Gracias, señor Correa, saludos a todo el país. Estamos desde la 2ª Regalaria en lo que viene a ser los 179 años de la creación de las Fuerzas Armadas. En la generación de los 186 aniversarios de las Fuerzas Armadas, soldados, marineros y premilitares de la patria, nos encaminamos hacia un bicentenario de la vida institucional junto a nuestra Armada Bolivia. Hemos evolucionado como Fuerzas Armadas junto a nuestro pueblo, afrontando unidos a los retos del devenir nacional. Somos una institución incluyente, integrada por mujeres y hombres, que representan a cada una de las entidades y de los diversos pueblos, originarios, ciudadanos comprometidos con firme vocación de servicio y que tienen como ideal común defender el Estado. Las Fuerzas Armadas, al cumplir 196 años de creación, denomamos nuestro juramento, comprometidos al servicio de la patria, garantes de la vida de la democracia, celosos o ardientes de la soberanía nacional, coayudantes del desarrollo económico y productivo. Hoy vendimos tributo a nuestros mártires que ofrendaron su vida por la libertad, a los héroes que lucharon por conservar la integridad nacional, a los ciudadanos bolivianos que los 196 han construido con sacrificio y dedicado a nuestro futuro. En esta sublima ocasión felicito a los miembros de las Fuerzas Armadas, despuestosos de la Constitución, observantes del cumplimiento de la ley, que con vocación de servicio trabajan coayudando incasablemente por la patria, reafirmando la indestinable decisión de cumplir con la misión de soldados, de ciudadanos y de patriotas en el ánimo de construir un futuro mejor. Vendimos un homenaje especial a los cientos camaradas que cuya casera se vio eclipsada a la causa de nuestra pandemia y que se aqueja al mundo entero. Finalmente, exhorto a los miembros de las Fuerzas Armadas a renovar el compromiso de la patria, trabajando sin descanso y sin omitir el sacrificio de la vida, velando por el bienestar de la institución y la sociedad unida de los bolivianos. General de Fuerza Aérea César Moisés Vallejos Rocha, Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Orden de Guarnición Nº 7, Baja 21. En ocasión, los 196, creación de las Fuerzas Armadas del Estado. 1. Servicio de Guardia, de acuerdo al rol establecido. 2. Salutación. Al conmemorarse el 196 aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado y cura la bandera, mi comando se complace en hacer llegar las más sinceras y exclusivas felicitaciones a todo el personal, domiciales, superiores, subalternos, sociales, sargentos, empleados civiles, caballeros cadetes, damas cadetes, alumnos, damas, alumnos, soldados, marineros y primitores, damas y varones de las Fuerzas Armadas, instándoles a continuar trabajando con el empeño y dedicación en beneficio de las Fuerzas Armadas y la paz de a todos. 3. Abanderar y escoltas del estandarte nacional. Por haber demostrado desempeño profesional en cumplimiento de sus funciones asignadas en espíritu militar, disciplina, profesionalismo y sacrificio, son abandonados y escoltas del estandarte nacional y bandera de guerra. Estandarte nacional. Teniente coronel Dema Limer Oltimeros, colgales, abanderado. Mayor Ben Esteben Abner Farfán Tapia, primera escoltas. Capitán de Corbeta, cuerpo general de oficiales navales, Joaquín Montaño Pinto, segunda escoltas. Social Mayor Hilton Jiménez Salazar, tercer escoltas. Social primero Julio Augusto Licona Cejas, cuarto escoltas. Social Mayor José Antonio Macías Torres, quinto escoltas. Bandera de guerra, teniente de navío, cuerpo general de oficiales navales, David Locobado Escobar, abanderado. Capitán de infantería, Jorge Luis Mercado, Mérida, primera escoltas. Teniente de aviación, apoyo, Víctor Fuentes López, segundo escoltas. Reconocimiento, en mérito de su objetiva participación en el trabajo demostrado de responsabilidad, espíritu militar, disciplina, profesionalismo, sacrificio, excelente desempeño profesional y un elevado espíritu de prestatividad durante la gestión 2021, contribuye efectivamente al logro de sus objetivos trazados por el comando en jefe de las fuerzas de la ANC, se confiere la dictadura de reconocimiento al siguiente personal. Al señor Capitán de Navío, diplomado de altos estudios nacionales, Sinar Vives Jurado, comandante del área naval número 1, Cochabamba. Al coronel diplomado de altos estudios nacionales, Exact Pérez Guizarrazo, comandante de la séptima división del ejército. Al coronel diplomado de altos estudios nacionales, Guillermo Max Burgo Segada, comandante de la segunda brigada aérea. Cinco, pensamiento del día. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar. A donde vayas, sin su, el marco nos pertenece por derecho, recuperar sin deber. Comuníquese, el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, coronel diplomado de estudios nacionales, y coronel anónimo de altos estudios nacionales, comunicada por la actividad. ¡Fordición! ¡Adiós! El artículo 1 de la ley urbana de las Fuerzas Armadas, en su inciso de hacer enciende que las Fuerzas Armadas podrán constituir el valiarte de la seguridad nacional y de la defensa soberana de la patria, contribuye, contribuye, contribuye a la libertad general del pueblo del guiano, siendo el sostén de la vigilancia de la Constitución Política del Estado, de la democracia de los derechos y garantías ciudadanas del Estado Perinacional de Bolivia. Continuando con la salida de Serguía, se da la entrega y la exposición de condecoraciones, coronel Ibarra de Barrea, a cargo del señor coronel, diplomado en altos estudios nacionales, de Mico y Renal Arreda Lozáez, comandante del Comando Estratégico Operacional Central Cochabamba, y comandante de la guerrilla militar de Cochabamba. De esta manera se viene realizando el acto y lo que viene a ser el Día de las Fuerzas Armadas, la creación de la Segunda Brigada Aérea. Con estos retornados hasta aquí, corresponde testimoniar como reconocimiento y gratitud de las Fuerzas Armadas del Estado a las autoridades y ciudadanos que apoyaron desinteresadamente alcanzar los objetivos trazados por el Comando Encheque de las Fuerzas Armadas del Estado. Invitamos al señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor, Bórez Edicenas Blacos, Mayor Profesional de Servicio, Orlando Ángel Montaña Villagüel, Profesional Cuarto, María Luz Montefino Jarmis. Invitamos para realizar el... ...